Un saludo muy especial desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del municipio. Hoy queremos saludarlos desde el albergue municipal para contarles que tenemos este lugar donde damos mucho cariño a los perritos, en especial a los que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que son abandonados. Hoy queremos hacer este programa desde acá para contarles que tenemos muchos, muchos perritos y hacerles una invitación muy extensiva para que puedan adoptar y darle una oportunidad a estas mascotas que pueden estar en sus familias, en sus hogares y que pueden recibir mucho cariño de ustedes. Así es que les hacemos una invitación muy especial para que sigan cuidando de sus mascotas, para que adopten los que aún no la tienen y para que sigan cuidando mucho de los animalitos. Bueno, nosotros acá en el albergue cuidamos los perritos, les damos alimentación, promovemos la adopción, si el perrito vino sin esterilizar entonces lo esterilizamos, se le hace todo el tratamiento, antipulgas, desparasitante y estamos pues como en búsqueda de que la sociedad se pueda involucrar un poquito más con los perritos de la calle y les puedan dar un hogar. También incrementamos mucho la adopción de los perritos adultos porque la mayoría de las personas están interesadas en adoptar cachorros y perritos de raza, raza pequeña y generalmente los perritos que abandonan en la calle son adultos, razas grandes y ya pues muy viejitos. Entonces les tomamos las fotos a los perritos y los vamos publicando, se le hace todo el proceso de la adopción a la persona, se hace pues como la firma del contrato de adopción, que esa persona debe cumplir pues con ciertos requisitos, debe de tener varios compromisos. Bueno, la invitación es que le den la oportunidad a un perrito de estar en el hogar de ustedes, una compañía que lo puedan tener bien tenidito, perritos que no sufran pues de desamor, de frío, de hambre y que los acojan cada uno en su casa. Los estamos esperando, todos son bienvenidos. Alcaldía de Guarni, es el momento de las personas.